Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados lo enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz, ¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo, ¡Cállate y sal de él! Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra, en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, ¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, como lo dice hoy San Pablo, queremos que sondees todo, incluso lo más profundo de nuestro corazón. Así podemos entonces permitir que la autoridad que tú tienes sea una autoridad para distinguir lo que no está bien en nuestra vida. Enséñanos a reconocerte como Dios y Señor de todo. Amén. Bien, mis hermanos, nos presenta hoy el Evangelio que como Jesús con su autoridad expulsa a un demonio de un hombre. Su autoridad es la fuerza que el mismo Dios le ha dado para liberar al hombre de la esclavitud. para liberarlo del mal. Y cuando escuchamos esta palabra, a veces nos llegamos como a la conclusión de que la autoridad de Jesús es una autoridad para expulsar demonios. De ver cómo los demonios se le someten al Señor y dejan libre al que está dominado por el mal. Pues, esas cosas que hace Jesús sin duda alguna muestran el poder y todo lo que puede hacer Jesús. pues, tiene autoridad para sanar, tiene esa autoridad para curar a los enfermos, tiene autoridad para perdonar pecados. y ahí es el punto a donde yo quiero llegar porque es que muchas veces nuestra fe ve a Jesús que tiene poder, que tiene autoridad y lo decimos, es el Todopoderoso, es el que todo lo puede. Pues sabemos, a veces caemos en esa conformidad de dejar a Jesús que solamente tenga poder y autoridad para sanar, para curar, para expulsar demonios. Y fíjense en ustedes que Jesús tiene autoridad para otras cosas que quizás a lo mejor no nos gustan mucho pero para eso es la autoridad de Jesús. En la primera lectura de San Pablo a los Corintios dice en la lectura dice San Pablo el Espíritu lo sondea todo. ¿Qué significa eso? Sondear significa qué hay en la vida de un cristiano, qué hay en la vida del ser humano. Sondear significa revisarse o revisar al otro y ver Dios qué hay en la vida del otro. Y cuando dejamos que Dios sondee todo precisamente esa autoridad que tiene Jesús para sondearlo todo es sin duda alguna una autoridad que tiene Jesús para mirarnos para evaluarnos y sin duda alguna decirnos lo que tenemos que cambiar lo que tenemos que hacer. Por eso entonces queridos hermanos insisto en que la autoridad de Jesús no es solamente para sacar demonios no es solamente para curar enfermos para hacer milagros para que el Señor me conceda el trabajo que yo quiero el trabajo que yo necesito que el Señor me conceda el favor porque Él tiene poder sólo Dios puede y lo decimos con fuerza ¿no? Lo decimos convencidos pero hermanos no se nos olvide que Dios tiene autoridad para corregirnos y para decirnos lo que tenemos que cambiar lo que tenemos que hacer para ser santos para hacer las cosas rectas según ese mismo espíritu entonces tengamos presente eso porque a veces nuestra fe va hacia lo necesario hacia lo que necesitamos y la autoridad de Jesús es pues decirnos que tenemos que hacer que tenemos que cambiar que muchas veces no permitimos por eso ¿cuántas cosas hay que nos cuestan corregir y cambiar? no tanto eso sino cuántas cosas hay en nuestra vida que el otro no las dice ¿no? el otro no las está reprochando diciendo pero la soberbia no nos deja no nos deja ver lo que hay ahí y precisamente esa es la autoridad que tiene Jesús para hablarnos por la palabra por el sacerdote por el hermano por el amigo por papá por mamá ahí está la autoridad de Dios entonces viendo lo decía San Pablo dice ¿quién conoce lo más íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él? y eso es algo también que nosotros a veces hacemos pasar dejar pasar desapercibido nosotros mismos nos conocemos y cuando nosotros nos abrimos a la autoridad de Jesús pues también nos damos cuenta de aún de aquello que no reconocemos miren ustedes a veces somos tan ciegos que tenemos un defecto tan grande que hasta que ese defecto no nos lleve a unas graves consecuencias hasta que el otro no me haga entrar en razón no me lo diga de frente no me corrija a veces yo no me doy cuenta y a veces me doy cuenta pero no lo acepto allí está la autoridad del Señor allí está la autoridad de Jesús y una cosa que importante que a mí me llama la atención en el Evangelio es que miren ustedes quién reconoce la autoridad de Jesús porque si hay algo que se nota en el Evangelio es que los fariseos y los escribios no quieren reconocer a Jesús como suprema autoridad divina quien reconoce la autoridad de Jesús es el demonio el demonio sabe quién es Jesús el demonio tiene miedo a Jesús porque ¿qué le dice el demonio a Jesús? basta ¿qué tenemos que ver contigo Jesús Nazareno has venido a acabar con nosotros sé quién eres el santo de Dios y Jesús nos ve que tuvo compasión nada y si miren me reconocen el demonio es el demonio al demonio no hay que tenerle lástima ni miedo tampoco al demonio hay que tenerle un espíritu ¿verdad? fuerte en la fe en la oración dice Jesús al demonio basta cállate y sal de él y dice el evangelio que el hombre tirado en el suelo por tierra salió el demonio sin hacerle daño pidámosle al Señor queridos hermanos que en esta Eucaristía hayamos encontrado la autoridad de Jesús para decirnos lo que tenemos que cambiar lo que tenemos que hacer de que no veamos a Jesús como el que me hace el milagro que veamos a Jesús como aquel que tiene autoridad para decirme las cosas para corregirme Señor habla que tu siervo escucha eso también significa esa frase de Samuel no es Señor póngame a hacer algo no habla Señor que tu siervo escucha es decir dime lo que tengo que cambiar dime lo que tengo que hacer dime lo que tengo que sacar de mi vida para servirte con total entrega entra lo más profundo de mi corazón sondéalo todo y mírame y dime que hay en mi vida que no es grato a tus ojos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y el Espíritu Santo que no es que no es